Después del diluvio, Noé y su familia, sus tres hijos Sem, Cam y Japheth y sus respectivas esposas, son los únicos sobrevivientes. Dios establece un pacto con Noé y promete no volver a destruir la tierra con un diluvio. Noé planta una viña y se menciona una incidente en el que Noé se embriaga y su hijo Cam lo ve desnudo, lo que resulta en una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam. La humanidad descendiente de los hijos de Noé se multiplica y se establece en la llanura vecinal. Los seres humanos deciden construir una ciudad y una torre que llegue al cielo para hacerse un nombre y evitar ser dispersados. Dios viendo su arrogancia confunde su lenguaje para que no puedan entenderse entre sí y los dispersa por toda la tierra. Este evento marca el origen de las diferentes lenguas y la dispersión de las personas por el mundo. La Biblia continúa con la genealogía de Sem, uno de los hijos de Noé, destacando los descendientes que llevan hasta Abraham, más tarde conocido como Abraham. Esta genealogía es importante porque Abraham es una figura central en las tradiciones judio-cristiana y musulmana. Dios llama a Abraham y le promete hacer de él una gran nación. Abraham obedece y se traslada a la tierra de Canaán. Dios establece un pacto con él cambiando su nombre de Abraham y prometiéndole que será el padre de una multitud de naciones y que su descendencia heredará la tierra de Canaán. La historia continúa con los patriarcas, Abraham su hijo Isaac y su nieto Jacob, que más tarde es llamado Israel. Jacob tiene 12 hijos que se convierten en los ancestros de las 12 tribus de Israel y uno de los hijos de Jacob, José, es vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, donde eventualmente se convierte en un alto funcionario y salva a su familia de una hambruna. Estos eventos constituyen los primeros capítulos de la historia post-diluviana según la Biblia, sentando las bases para la narrativa del pueblo de Israel y su relación con Dios. Después del diluvio universal en términos de mitología y tradición de varias culturas, fuera de contexto bíblico hay varias historias y desarrollos que se consideran. Las civilizaciones mesopotámicas Varias de estas civilizaciones se encuentran entre antes del diluvio y después del diluvio. Los sumerios En la región de Mesopotamia, la civilización sumeria floreció, desarrollaron la escritura cuniforme, avanzadas técnicas agrícolas y urbanísticas y contribuyeron significativamente a la matemática y astronomía. Las ciudades-estados como Uruk, Ur y Lagash eran prominentes. Los acadios Eventualmente, los acadios bajo Sargón de Acat unificaron muchas de las ciudades-estados sumerias, formando uno de los primeros imperios de la historia, la civilización egipcia. Tras un periodo de desarrollo en el Valle del Nilo, el Antiguo Egipto se consolidó. La construcción de las pirámides de Giza, a bases en la escritura jeroglífica y el desarrollo de una compleja burocracia estatal, fueron características notables. Civilización del Valle del Nilo En el subcontinente indio, la civilización del Valle del Nilo, con sus ciudades principales, Arapa y Monjedaro, mostró avances en urbanismo con sistemas de alcantarillado y planificación urbana. La civilización china en el Valle del Río Amarillo desarrolló técnicas agrícolas avanzadas, la escritura y un sistema político y social estructurado, como se vio en la dinastía Xia y posteriormente la dinastía Shang. En América del Sur, la civilización de Caral y otras culturas preincas comenzaron a establecerse, desarrollando agricultura, arquitectura y organización social avanzada. Muchas culturas tienen mitos de un diluvio o catástrofe que reinicia la humanidad similar al diluvio universal, como las historias en la mitología griega, de Eucalión y Pirra, la mitología hindú de más allá y las leyendas de los pueblos indígenas americanos. Estos mitos frecuentemente hablan de la restauración y renovación de la civilización post-catástrofe. La edad de bronce vio la proliferación de la metalurgia, permitiendo la creación de herramientas y armas más efectivas. La invención de la rueda y su aplicación en transporte y agricultura transformó a las sociedades. El comercio entre diferentes culturas y regiones se expandió, facilitando el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Estos desarrollos y eventos representan el florecimiento de varias civilizaciones y culturas que contribuyeron a la diversidad y avance de la humanidad después de un cataclismo mítico como el diluvio universal.